Amigas y amigos, cultivar la vida interior para aprender a discernir, de eso se trata. La experiencia de escuchar al Papa Francisco en vivo y en directo contagia la alegría del Evangelio y llena el corazón. Yo me preguntaba el otro miércoles en la plaza de San Pedro. ¿Qué podía suceder en el corazón de cada uno de los miles de peregrinos que estábamos atentos a sus palabras? El Papa nos decía, entra en ti mismo, lee tu vida, léete dentro, cómo ha sido tu recorrido, hazlo con serenidad, entra en ti mismo. Estas palabras son una invitación a cultivar la vida interior y a dar capacidades para hacer el bien y a la vez reconocer la presencia de elementos tóxicos que deterioran o incluso impiden el ejercicio normal de nuestra libertad. Una llamada, por lo tanto, al discernimiento a partir de conocer nuestra propia historia de vida, que es el libro más valioso que se nos ha entregado. A partir de ello resulta enormemente atractivo y con muchas sorpresas detectar el paso de Dios por nuestra vida, haciendo el esfuerzo de reconocer una presencia que nos plenifica y da un nuevo horizonte a nuestro ser y a nuestro actuar. Así, nuestra vida queda orientada desde él y hacia él. San Pablo, cuando escribe a los Gálatas, lo tenía muy claro al descubrir esta identificación con Cristo y decía, vivo, pero no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. La importancia que este ingrediente entre a formar parte de nuestra existencia cotidiana puede hacernos ver la necesidad, yo diría, de una lectura creyente de nuestra persona y de todo lo que nos rodea y acontece. Una lectura que nos lleve a cultivar nuestra vida interior, allí donde radica la verdad en mayúscula, la verdad que nos hace libres. Impresionante el texto, el relato de San Agustín, cuando toma conciencia de ello y le dice a Dios, tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. La propuesta que nos hace el Papa Francisco quiere llevarnos a un profundo discernimiento leyendo la historia de nuestra vida, asumiéndola con realismo y lanzándonos desde la confianza y la esperanza a reconstruir todo lo que estaba deshecho y a la vez edificar sobre el fundamento sólido de todo lo que el Señor ha sembrado en nuestro propio terreno para nuestro bien y el de los demás, ya que en el discernimiento es el corazón quien nos habla de Dios y nosotros debemos aprender su lenguaje.